A una caída y sin límites de tiempo, como capitán, la indiscutible calidad y belleza de Fabi Amache. Como capitana, en la esquina técnica, una mujer que le dice a Yaco Jiménez, digo a Yaco Hamada, ¡estás acabada! ¡Ella es Estrellita! A Yaco, es tu final. Empezamos con buen humor, gracias mi querido Andrés Maroña. Si no fuera por esos momentos, los encuentros que tengo con la Santa Quincena, la vida no sería la misma. ¡Ay, A Yaco Jiménez! ¡Ay, A Yaco Jiménez! Pero, es un privilegio, es que es un gusto poder servirles. Mira qué bonito se ve desde las tribunas, compadre. Esta toma es perfecta del señor Arturo Jiménez. Desde hace tiempo, como que no hay un buen entendimiento, ¿no?, entre Fabi y las otras dos compañeras, a pesar de que una es su hermana. Bueno, tienen sus queridos, ¿eh? María Pache Jiménez. Ahora, Estrellita, que es totalmente diferente, esta mujer que siempre le da un giro a su carrera, y hablando luchísticamente. Es una mujer que, créame, ya tiene también sus años como luchadora, pero bien, se ve muy bien. Lo que fue... ¡Ah, ah, ah, ah! Dos segundos, aguas, ¿eh? ¡Aguas! Porque aquí, lo que decía Arturo, no te puedes descuidar, porque te llega y te cuentan tres segundos. El copete, es que es muy rápido. Bueno, lo que le conviene. Saludos a la familia del copetitos allá en Monterrey y al güero Javier González. Efectivamente, a toda la gente. Es el güero Jiménez. Vamos entonces, a ver, a la muy, muy renovada Estrellita, con ese traje en piel, que se ve sexy, realmente la güera. Como de Gatúbe, la córtega. Sí, como Britney Spears en sus tiempos de reina del pop. Sí, ándale. Sí, reina del pop. O sea, es que bien, bien, bien comparada, ¿eh? Sí, toda la razón. Esta mujer también, mucha experiencia, ¿eh? Sí, cómo no, miren. Es el apache, su padre, todo lo que le hagan. Pero mira, sexy, compadre. Ya le hablo. Sexy está. Ja, ja, ja. Roba corazones. Pero grueso, ¿eh? No me digas. Sí, mira, le escuchan al público. Ella ingresa a Jaco Jiménez. Sí, buena velocidad. Buena velocidad de la técnica, como también ya apuntaste, Arturo. Ya tenía rato que no la veíamos en programas de televisión, debido a sus grandes compromisos. ¡Ah! Vámonos, aquí el tonelaje. El tonelaje la vence y la hace que siente y que visite la lona antes de lo previsto. ¿Qué hace María Pache? Es una luchadora de temer, de armas tomar. Es seca, es seca. No, ¿qué va a hacer seca, hombre? O sea, dura, pues. Es dura. No le importa que le aplaudan, le importa. Ella viene por lo que es. Ella viene por lo suyo. No, Maroñas, viene por mostrar lo que es la lucha en Japón, el castigo directo, sin compasión, sin misericordia. ¿Y no es lo suyo? Ah, exactamente, es lo suyo. ¿O a qué te refería? No, 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 a eso. A eso, simplemente. Bueno, pues bien puestas las dos tercias. Hay que decirlo. Bien puestas de aquí. Mira nada más la ruda. La ruda que le dice, dame la mano, mi estrellita. Le dan el castigo que no merece estrellita porque, bueno, son tres, son tres también. Lo señalo porque ya se pasaron. Perdón, son dos porque no dejan que, que Lady Fabia Pacha haga ello. Eso. Ah, bueno, ya la integraron, ¿eh? A pesar de las broncas. Van a proyectar a la señorita Jiménez. Que ándele a Yaco. La pone de apellido para que destroce la estrellita. Qué bien esa. Bien, muy bien, muy bien. Y a los chavos que los trajo desde la colonia Arruina Pesta del Valle. Ah, mi Dios. Sí, los trae ella. Del Valle de los Muertos. Cuidado, la vuelven a tomar del cuero cabelludo. Estrellita que viene, pues, decidida a todos. Sin embargo, hoy, al enfrentar a las rudas, no ha podido cumplir ese sueño más. Patadas para la blonda y sexy también. Amiga del señor Arturo Rivera, la dama de las estrellas. Yo, yo la estimo muchísimo. No, pero todos aquí, todos aquí. Le queremos, le queremos bien, de verdad. Con gran afecto la vemos triunfar. Cuidado, la vuelven a quebrar, la vuelven a azotar. Y que no le pongan una a Michinoku porque entonces sí la dejan fuera, ¿eh? No, 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 cállate. Ya ves lo que pasó con la Moreno, ¿no? Tremendo. Claro, y no vaya a pasar lo que el caborca. No, 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 no. Saludos a la Moreno, ¿eh? A Cintia Moreno. Donde quiera que sea, seguramente. En este caso, para ti, sería Cintia Romero. Es que me confundes, marañas, con esos apelativos que pones. Bueno, entonces, después al festejar, Fabi, se le queda viendo muy feo, María Pache. No entiendo a estas mujeres. Ay, caray, pero cómo es rico amarlas a todas. No, sí, sí. Que se vayan formando, dice la señora Pache. No, señora Pache, no me peguen. Usted, mire la domaza, Ayaco. La mató el perro. Ayaco, Ayaco, le da estrellita a la capitana. Ah, qué barbaridad. Qué lucha es. Es orde seca, ¿eh? Nuevamente este castigo, así lo vuelve a demostrar. Y estas rudas que están haciendo causa común, yo no pensé. Y que no se hablan las Apaches. ¿Qué va a pasar? Pero mire, las tres, las tres, las tres castigando a Estrellita y el Copete. ¿Qué va a descalificar si anda en la pura pachanga, hermano? No, 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 no. Ayaco, la mala continúa. Ese castigo, esa destrucción. Y Mari Apache, patadas directas a la cabeza, a las costillas, a donde le lleguen, ¿eh? No se la prestan a Fabi. Oye, ¿por qué? ¿Por qué haces esto, Mari? Vienes a poner la discordia. Ayer con Hamada se lleva muy bien con las dos. Ellas han tenido mucho contacto allá en el Japón. Y ahora que están aquí en México, bueno, reencuentran esos grandes triunfos del ayer. Regresa también. Linda Star, lo hace sexy Star. Las hermanas Star. Giro, giro, quebradora para Fabi Apache. Bien por la Britney. Venga, mi güela, dele con todo. Arriba el norte. Y en varias de ellas van a estar el 15 de diciembre, día de San Arturo, Virgen y Mártir, en Cozumel, Quintana Roo. Mira, nada más dicho eso, pues ya está arreglado, ya está arreglado. Mira, nada más aquí. Créanme ustedes que las técnicas, ya siendo de las suyas, ha cambiado la situación completamente. Esto es diferente. Estrellita. A la tribuna. Sí. ¡Qué bárbara! ¡Luz tiene en llenadero! Y es Estrellita en pleno público. Y es, mire, ya regresó. Pero ¿dónde dejó a la rival? Comiendo calucas y verduras. No, 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 con qué coraje está trabajando Estrellita, ¿eh? Me gusta que venga de compañera con Sexy Star porque hacen buena mancuerna. Se están cuidando la espalda mutuamente. Y aquí a Mari, a Mari Boquitas, digo, Mari Apache, ya le dan para llevar. Ya nada más falta que traigas a Mónica Lewinsky, maravilloso. ¡No la invoques! La mató el perro. ¡Venga, venga, Estrellita, pide los aplausos, pide lo que quieras! Aquí estamos para complacer a todas las luchadoras mexicanas, pues merecen el reconocimiento internacional. Este es Ayako Hamada, hija del gran Hamada. Aunque haya otros que les pongan diferentes tipos. ¡Venga, Mari Apache va sobre la regia! ¡Qué rica carne la regia, de veras! ¡Ay, yo me sé que ella! ¡Una rachera! ¡Unas costillas cargadas! ¡No, no, 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 no! ¡Para chuparse los dedos, venga! Bueno, pues la salsa japonesa, las agujas. ¡Wow! ¡Qué vuelo nos está regalando! ¡Sexy Star, un mortal hacia el frente! ¡Ayako sobre Linda Star! ¡Qué forma de conectar! ¡Esto es muy chística, Bench! ¡Qué linda Jiménez Star! ¡Dice que es muy inteligente! ¡No, no, no, no! ¡Qué, qué, qué! ¡De veras, qué bien, Ayako! ¡La forma de meterle esa patada en el rostro! ¡No, no, no! ¡Ya lo creo! ¡Ya lo creo! ¡Ah! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Porque ahora sí me la desequilibraron! ¡Chaparrita cuerpo de uma! ¡Mira lo más! ¡Está en la tercera! ¡Ya está en la tercera! ¡En la tercera! ¡En la tercera! ¡Plancha! ¡Plancha también! ¡No se queda abajo! ¡Y ahora Estrellita! ¡Estrellita ya tiene la tercera cuerda! ¡Ya la tiene! ¡Venga, Estrellita! ¡Le dice el público! ¡Conecta Fabi Apache! ¡Y esto! ¡Esto! ¡Jesús! ¡Está sabroso! ¡Patadas desde lo más alto! ¡Patadas de Cangrejo! ¡Y ahora la espalda plama! ¡Un puentecito! ¡Uno! ¡Oh, dos! ¡Solamente dos! ¡Muy lento, muy lento, tirantes! ¡Solo dos, solo dos! ¡Solo dos! ¡Sí, muy lento! ¡No te emociones, mi querido Arturo! ¡Todavía falta mucho para decir! Al contrario, se acabó el amor fingido ¡No puntes! ¡No puntes que no vas a dar agua! ¡Otro puente! ¡Uno, dos, tres! ¡Una ruda, la ruda, la ruda! ¡No, qué conteo! ¡No, no, no! ¡Rudas! ¡Y el atlante! ¡Ah, qué conteo! ¡Qué conteo! ¡Qué conteo tan rápido, Arturo! Oye, y Fabi Apache está feliz porque ella sacó la rendición y al fin y al cabo, con la ayuda o no del copetes, pues ponen ridículos ¡Mira, mira la hermana, mira la hermana cómo está cruzada de brazos! ¡Es lo que te digo! Ponen ridículo a la grandeza de María Apache ¡Y se le van encima! ¡Sobre el difunto las coronas! ¡Sale la diabólica Jiménez! ¡Ah, caray, no! ¡La diabólica del Caribe! Entonces tenemos a la diabólica María Apache, a Yaco Camada ya nada más, falta poner la mirada a la cara ¡Tanquense le voltearon a Fabi, eh! Yo creí que la diabólica venía a rescatarla entre... Bueno, si en las grandes familias hay fletos por herencia que no hubiera aquí en el cuadrilátero le están dando hasta para llevar ya viene Billy, el marido el marido hace que huyan a la diabólica le da se quita patadón en el rostro y sube su puñis y la puñis va con la silla la puñis le va a dar en su santa jefecita ¡El se lo buscó! ¿Él se lo buscó? ¿Quién le pegó? El solito se cayó El solito se cayó Oye, ¿y a ti ya te pagaron? ¿A mí ya? ¿Y a ti? ¿A mí ya también? Ah, no, a mí no A mí tampoco A mí menos Bueno, pues ya le dieron al Billy Boy Y le están dando cuñadas, extra cuñadas con cuñas rivales contra rivales de su señora esposa ¡No, hombre! ¡Esta fecha es memorable! Playboy Ultra Mega Archie Recontrafamiliar ¡Ándele! ¡Fiesta ya con Jamada! No, yo qué bueno que soy soltero Bendito eres No, porque imagínate aquí se ve como el público observa miren, los están de pie tomando fotografías este caballero Bueno, pues es un momento para no recordar Ahora, vamos por partes ¿Qué pasará? No, ¿a dónde será María Apache? ¿Para dónde será esta mujer? Mira el mortal de Sexy Estamos vernos tranquilos Qué bien, qué bien la conecta Esta mujer Créanme que ha subido muy rápido Tiene buenas condiciones y se mete mucho Pero la diabólica era grana liga según yo de Fabi Era del verbo del verbo Guaz Bueno, pues entonces ¿Qué hacemos, señoras y señores? Nos vamos a la pausa No, antes déjenme ver qué hace María Apache la diabólica y a Jaco Jamada después de haberles dado una paliza a esta pareja grande de la lucha libre Fabi Apache y Billy Boy el amor al mismo tiempo los une pero los separa les ha traído diferentes problemas es paradójico y de ellos muy grave ¿Y ahora qué les va a cuidar el chiquito? Pobre bebé si están lastimados sí, aquí está Linda Stark que vuela, 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 vuela y el playero y el playero vámonos que con este beso se cierra y se derrumba toda barrera porque el amor lo mueve todo y se cierra y se cierra un capítulo muy importante